Vamos a ir a la cocina, porque hoy es martes, ¿no? Vegetariana. La cocina del show vegetariana, con todos los vegetales. Hola, Alex. Hola, Dante, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tenés huerta, Dante, vos? ¿Tenés huerta? Porque está de moda ahora tener huerta. Sí, tuve huerta, me gusta tener huerta, Lagarto. En este momento la descuidé un poco. ¿Por qué? Porque la descuidé, por ahí estoy más apasionado, por ahí un poquito menos, así que ahora la tengo descuidada, la huertita. ¿Qué tenías plantado? De todo. Llegué a plantar hasta zapas, yo tenía. Ah, pero vos querías. Sí, sí, sí. Tomate, los tomates chéreos iban muy bien. Y de vez en cuando hay que deshoyar la huerta, porque dicen que te matan. Claro, la verdad que hay que cuidar la tierra, hay que estar aquí. Sí, hay que dedicarle a la tierra. No es poner una plantita y te va y te olvidaste. ¿No tiene nadie que te la cuide? No, no tengo nadie que me la cuide, vaca, no tengo nadie. Así que bueno, hay que dedicarle tiempo. Ya volverán las épocas de cariño hacia la huerta. Sin duda, sin ninguna duda. Mira, como bien te comentaba, hoy tenemos martes vegetariano y vamos a hacer una recetita que hace rato no hacíamos. Vamos a hacer un budín vegetariano. ¡Qué rico! En este caso va a ser de zanahorias y aprovechando que están de temporadas, decidí que le vamos a agregar habas. Así que budín de zanahoria y habas. ¿Estas son habas? Claro, hoy te voy a enseñar cómo se cuecen las habas. Porque no sé, nunca comí habas. Las habas son, fíjate, justamente... Muy famoso, grupo. Claro. Esta chaucha grande que tiene adentro también unos porotos bastante grandes. Ah, no es como la chaucha. No, no, fíjate que tiene unos porotitos bastante más grandes adentro que inclusive después hay que sacarle la piel también de afuera cuando están un poco más grandes. Pero la verdad que son muy ricas, se puede hacer puré, se puede usar para hacer estofados. ¡Qué chauchón! La verdad que es un producto espectacular y tiene un sabor muy interesante. Budín de zanahoria y habas. ¿Vos comiste habas, Lagi? Sí he comido, sí, sí. Dante no es la primera vez. No, no, en varias oportunidades hemos hecho habas. Pasa que no se consiguen todo el año, no es como la zanahoria, la cebolla o la papa. Se consiguen cuando están de estación. Entonces ahora están apareciendo las habas, es un buen momento para aprovecharla. Las sopas de habas son exquisitas también, así que les recomiendo a todo el mundo. Los españoles comen muchas habas. Sí, exactamente, los españoles comen bastante habas. Sí, sí, sí. De hecho, la historia del gigante lagarto no era que plantaban una bichuela, digamos, que era una haba y crecía y después se... Esa es la bichuela. Claro, exactamente. Ah, ahora entiendo todo. Llega hasta las nubes de la planta y van y suben y... Claro. ¿Cuánto gastaste? La historia para los niños. ¿Cuánto va a salir, Che? Bastante poco, lagarto. La verdad que las zanahorias están baratas, eso me ayudó mucho. Gasté 225 pesos, pero si usasemos otro producto seguramente vamos a gastar un poco más. Las zanahorias dentro de todo están económicas. El tomate subió, el pimiento subió, la cebolla subió un montonazo. Me dijeron. Así que bueno, es estacional los vegetales. ¿Las habas están? Las habas en este momento están en precio porque están... Cuando aparecen es porque están de estación. Entonces directamente hay que aprovecharla y comprarla si les gusta. Hoy la vamos a disfrutar. Bueno, budín de zanahoria y habas. Tomá base. Habas vegetariana. Está buenísimo. De primera. Está buenísima. Además tenemos proteína con los huevos. Tenemos proteína. Seguramente después el doctor Zabak nos va a traer alguna semillita y algún fruto seco para que la agregamos también. Está bueno. Así que vamos a aprovechar de todo un poco. Está bárbaro. Buenísimo, Dante. ¿Ya venimos entonces? Tenemos una receta que hace juego con el color de tu ropa. Exactamente. Claro, la aranja. A la vaca le gusta, va. Venido. Con el anaquel de salud. Hace mucho no lo veíamos al doctor. Ustedes pueden ingresar. Disculpe, doctor. Lo voy a cerrar, perdón. ¿Cómo le va? Muy buen día. No quería olvidarme de esto. Todos los datos, la información, lo que se te ocurra, www.grandier.com. Muy bien. Ahí está todo. Todo. Absolutamente todo. Todo, todo, todo lo que vos quieras. Veo algunas cosas nuevas. Discúlpeme. Sí. No, no sé. Esto, por ejemplo, clorofila líquida. Ajá. No lo había visto. ¿Qué beneficio tiene tomar clorofila líquida? ¿Para qué sirve? ¿Usted qué es biólogo? Para qué. Bueno. En el proceso de la... La clorofila es... La foto... La fotosíntesis la produce. Claro. Exactamente. Bueno, el... ¿Y el organismo humano? Bueno, ayuda mucho a detoxificarlo, a limpiarlo un poco, ¿no? Ustedes saben la característica de la clorofila es que tiene un núcleo químico que es igual a la hemoglobina de la sangre. Ajá. Nada más que en lugar de tener hierro en el centro, tiene magnesio. Esa es la diferencia entre la clorofila y la hemoglobina. Es decir, que va a aportar también magnesio y ayuda un poco a oxigenar todo. Claro. Realmente muy bueno para detoxificar, sobre todo el agui en esta época, y la empiezan estos primeros calorcitos y uno quiere ponerse bien, hacer un tratamiento de eso como para limpiarse un poco toda la macana que hemos comido en invierno. ¿Y esto cómo se toma, doctor? Un par de veces por día, una medida dos veces por día, ¿eh? 10 mililitros dos veces por día, tiene un sabor agradable. No lo he visto nunca, ¿eh? Sí, pero es muy común. ¿Es nuevo, nuevo, nuevo? Sí, sí, si nada, está mejorado. Ajá. En Estados Unidos lo hacen, sacan directamente del verde, de los verdes. Sí, sí. Muy amargo, ¿eh? Este es rico, tiene buen sabor y por lo tanto lo puede utilizar, por ejemplo, para veces por día durante un tiempo y le va a ayudar. La otra cosa, ¿por qué? O yo no lo he visto o esto no estaba acá. No, pero estaba, no, no estaba, pero... No, acá no estaba, el stop apetite. Bueno... Mirá, sabor vainilla, proteína, pero ¿para qué sirve esto? Bueno, usted sabe que siempre decimos nosotros que no hay nada que reemplace una comida. Una comida es una comida. Es una comida. Un bife, un huevo, ¿eh? Es comida. Lo que hace el stop apetite es llenarlo para que usted coma menos. Ah. ¿Ahí está? Y aporta obviamente proteína vegetal en un caso, no te lo digo, pero no reemplaza. No es que usted tiene que estar todo el día comiendo eso, porque eso no va a alimentarlo como corresponde. Pero sí va a hacer que usted coma menos cantidad, o a veces puede pasar de largo, inclusive, con la ayuda del stop apetite y no comer no le va a pasar absolutamente nada. Pero quiero dejar en claro esto, no hay reemplazo de un alimento, sino que ayuda a que no se coma tanto del alimento. Ah. Para hacer un poco de eso. Por eso es muy útil en esta época también para lograr el objetivo de la vida linda. ¿No lo había visto ante a cabo? ¿Estoy distraído? No, no estaba ahí, no está distraído. Ah, no está. No, no, no está. No estaba ni eso, ni la clorofila estaba ahí. Ah, bueno, eso me parece. Bueno, y lo del carbóker, yo se lo vengo preguntando porque esto está bueno que lo sepamos. ¿Qué produce el...? Bloquea una enzima que ayuda a digerir los hidratos de carbono. De manera tal que se absorben mucho menos los hidratos de carbono, no llegan tanto a la sangre, no aumentan la insulina, no se depositan como grasa, por lo tanto ayudan en el proceso de adelgazamiento. O sea, que los hidratos de carbono son uno de los problemas que tenemos, el exceso en el consumo de hidratos de carbono, son uno de los problemas que tenemos con la epidemia de obesidad. Por lo tanto, consumirlo antes del almuerzo, antes de la cena, hay una novedad, pero no puedo decir nada. No, 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 no puedo decir nada. No, no, dígalo, Carlos. No puedo, dígalo. No, no puedo. No, bueno, dígalo, ya lo vamos a averiguar. La semana que viene... Lo va a decir el asesor. No, no, sí, sí. Y el asesor capaz que consigue la información. No, porque no, yo le he dicho, estuve en el consultorio el otro día, pero no le dije nada. No, la semana que viene. Le hago una pregunta, porque mi tía está queriendo desarrollar algunas cosas, masas, pero ¿cuáles son las harinas sin hidratos? Las harinas sin hidratos son, por ejemplo, la harina de coco, la harina de almendra, la harina de maní, la harina de lino, con los cuales en 7 onzas hacen las hamburguesas sin harina. Claro, sí, yo las he comido, sí. Por eso, sí, 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 por supuesto. Esas son las harinas que no tienen hidratos de carbono y que obviamente requieren, por ejemplo, la harina de coco más líquido porque absorbe mucha cantidad de líquido, las otras necesitan menos. Bueno, cada uno tiene una característica especial, pero ayudan en definitiva a no consumir los hidratos de carbono o a consumir menor cantidad junto con el aceite de coco, la pasta de maní, que son las opciones low carb. Yo me bajé ya, no me lo bajé, sí. Me duró dos semanas y media. Ah, no, está bien. Dos semanas y media. No, bueno. Qué rico, qué rico. Es muy rico. ¿La cucharada, la garta? Sí. Sí, porque lo pasa, se ve cuál es la ventaja. ¿Cuál es la ventaja? No tiene azúcar. No tiene azúcar, claro. No, no, no. Al no tener azúcar eso le ayuda. Tuve tentado de hacer la mezcla de aceite de coco con un poquito de pasta de maní, pero digo, no sé. Iba a preguntar al doctor qué sale. Sí, se puede, sí, por supuesto, claro que sí. Porque lo debe hacer un poquito más esponjoso. No hay absolutamente ningún inconveniente, inclusive eso, después usted lo agarra y le pone, por ejemplo, un poquito de almendra, unas semillas, unas castañas de cajú, unas nueces y lo hace. Y se hace unos bombones. Y lo pone en el freezer y lo congela. Ah, muy bien. Bueno, vos antes vas a necesitar algo de... Sí, le voy a pedir unas semillitas al doctor. Semillitas, hay de lo que quieras. Y denme algunas de chía y... De chía, sí, acá está la de chía. De chía. Acá está la de chía. Ahí en Grandiet vos podés conseguir lo que vos quieras. Además, podés ir a los lugares low carb, que es lo que tiene todo de bajo en carbohidratos. No se olvide de este, ¿no? No, bueno, el café verde Max es tremendo. Ahí está, el café verde. Ahí está. Un poquito, ¿eh? Con eso es suficiente. Bueno, Ana, rinde mucho. No, pero rinde mucho. Ah, no tenés tanto crédito, la verdad. No ha caído el crédito. Rinden mucho. Bueno, dos, muchísimas gracias. No, gracias a usted, no estamos bien. Gracias. Gracias, Dante. Ya venimos para ver, ¿eh? Ya venimos para ver. www.grandiet.com. Ahí encontrás toda la lista de productos, los lugares y además los centros especializados. Claro. Y hay un profesional que te asesora. Exactamente. Es más fácil. www.grandiet.com. No se olviden las pavas. Y si andás flojo de la memoria, podés tomar ahí. Memo Forte. Memo Forte. Memo Forte. Bueno, gracias a usted. Gracias a usted. Chao, Doc. Bueno. Dante, vamos para la cocina. Al ritmo del chamamé, nos vamos a la cocina. Que baile. Porque esta es una cocina vegetariana, pero chamamecera. Chamamé. Queremos aprender. En cualquier momento, Alex, en cualquier momento, tiene que ser algún día que venga con la alpargata. Sí, sí, por favor. Con ese calzado no puedo ir. Tiene que ser la alpargata de yute. Bueno, traela y enseñarla. Ya la voy a traer algún día, te prometo. Mira, acá tenemos entonces puré de zanahorias. Sí. Cociné las zanahorias cortadas en rodaja en una olla con una cebolla, un diente de ajo, una cascarita de limón, sal y pimienta. Y después, una vez que estuvo cocinada, se hace este puré. Nada más que eso, ¿sí? A ese puré le vamos a agregar cuatro huevos enteros y le vamos a agregar también una pizca, mira, de orégano, muy poquito, como para darle algo de sabor, pero no demasiado, ¿eh? Le vamos a poner un poco de estas semillas que nos dio el doctor Zabak, semillas de chía, ponemos un par de cucharaditas, me las voy a dejar ahí para utilizarlas después. Vamos a poner también las habas, que ya las pelé, las cociné y se vuelven a pelar, ¿sí? Porque tienen otra cascarita que hay que sacárselas. ¿Cuántas veces las pelás? Voy a dejar algunas para agregárselas arriba. Y vamos a agregar también un puñado de queso rallado, ¿eh? ¡Qué rico! Todo esto junto, adentro de este bowl, lo mezclamos bien y esto, así como vos lo ves, una vez que esté bien integrado, lo llevamos directamente a esta bandeja y después lo colocamos en el horno por unos 40 minutos aproximadamente. ¿Lo puedo poner en un molde de budín? Sí, perfectamente. Este tipo de bandejas tiene la ventaja, primero, que podés llevarla al microondas y que también la podés cocinar en el micro. Y segundo, que por la forma de la bandeja se cocina un poco más rápido. En el molde de budín, como entra, digamos, una mayor cantidad distribuida hacia arriba, tarda más en cocinarse. De esta forma ahorramos energía porque cocinamos más rápido. Pero en el molde de budín te va a quedar más lindo. O como en el molde de los cupcakes. También, exactamente. Podemos hacer moldecitos individuales si no, ¿ves? Esto, mira, lo colocamos entonces sobre este bowl, que no hace falta que le pongan manteca, nada abajo, porque se va a despegar después fácilmente con una espátula cuando tratemos de servir. Ahí quedó, mira, una zanahoria enterita, no pasa nada. No, mejor. Claro, mejor, tal cual, distribuimos bien. Y vemos ahí cómo nos queda también las... Qué lindo, ¿eh? Esas pepitas, podríamos decir, de las habas. Sí. Vamos a poner un poco más acá para decorarlo un poquito, ¿no? La verdad que quedan muy lindas y además son muy, muy ricas, ¿eh? Me contaba el doctor Zabá que a él siempre le preparaban habas de pequeño, ¿eh? Ahí está. Qué rico. Ponemos entonces las semillitas de chía y esto así, ¿cómo lo ves? Ya lo llevamos directamente al horno y lo cocinamos hasta que el huevo se cocine, que son aproximadamente una media hora, calculo que va a demorarse. Y ya estamos listos para disfrutar la receta vegetariana del día de la fecha, ¿eh? Me pregunta mi tía si le podés dar un consejo. Seguro que tiene un queso fresco. Sí. Lo quiere rayar. Sí. Y dice que se le ha ocurrido, dice, si yo lo frizo, lo podría rayar con mayor facilidad. Sí, es un muy buen consejo. Digamos, ella misma se dio la respuesta, Lagarto. Una pregunta con respuesta. Tenía miedo de si se puede frizar el queso. No, se puede hacer, el queso fresco se puede frizar perfectamente. De los quesos, el que mejor resultado da cuando lo frizamos, porque después lo sacamos. Que es el cremoso. El cremoso. Y sigue estando tierno. El queso duro, cuando lo metemos en el freezer, cuando lo sacamos es como que después queda arenoso. Queda firme, se puede guardar si quieren en el freezer, pero pierde calidad. El queso fresco, cuando lo sacas muchas veces ni siquiera te das cuenta que estuvo en el freezer. Mirá, hoy lo puedes rayar. Y lo puedes rayar estando frizado todo el día. Si lo que querés es rayarlo, perfectamente. No, no, mi tía lo quería rayar porque le pones arriba los ojos. Es una excelente idea, es muy inteligente la tía, Lagarto. Me pregunto, preguntale al nene porque le dice que... Yo le digo tía cariñosamente también a él. Sí, sí. Bueno, Dante, vos cómo estás con la... Está la receta terminada, Lagarto. Vamos a ver cómo está la receta. Esta receta de martes es vegetariano. Budín de zanahoria y haba. Budín de zanahoria y haba. Es una receta diferente, vegetariana, la del día de hoy, bien colorida y sabrosa. Queda riquísimo este budín para que lo preparen en casa. Tiene un aroma. Si lo quieren acompañar después con una ensaladita, con arroz integral, arroz de maní. Con un bife. Con quinoa. Ahora es vegetariano, pero el que come carne puede ser con un bife. Con una milanesa de soja también o directamente así. La verdad que es un muy buen plato, bien nutritivo. ¿Te acordás de los ingredientes? Por supuesto, tenemos los ingredientes de la recetita del día de hoy. Hoy utilizamos un kilo de zanahorias, medio kilo de habas, seis huevos, 100 gramos de queso rallado, sal y pimienta a gusto y aceite en cantidad necesaria. Aceite, pueden usar aceite de coco también si quieren, que le queda muy rica a la zanahoria. Bueno, excelente. ¿Va bien el aceite de coco? Sí, con la zanahoria va muy bien, igual que el jengibre, el limón. Ah, qué bueno. Mira, bueno, antes del show de la Tera en YouTube la gente puede seguir la receta si se perdió como siempre. Así más algún fácil. Es una linda receta para hacer en reuniones con amigos también. Y fácil. En vez de hacer un asado, pueden hacer un budín de zanahoria y aguas, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Es una buena opción para cambiar hábitos. Claro, tú también. Muchas gracias. Bueno.